¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura DC Multiverse de Flash de Wally West. Así que quédate y bienvenido a Vlogplister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos la figura y sus accesorios DC Multiverse de Flash Wally West. Tenemos en el primer lateral el logo de DC Multiverse de Flash Wally West. En la parte de atrás tenemos un increíble arte cómico del personaje. En el siguiente lateral tenemos el nombre de Flash Wally West de DC Rebeard en letras más grandes. En la parte de arriba tenemos la leyenda de 22 puntos de articulación. Y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Comenzamos revisando los accesorios, tenemos pues la basecita en color negro con el logo de DC. La tarjeta con un arte comiquero del personaje bastante chido de Flash Wally West y DC Rebeard en la parte de abajo. Tenemos también el nombre real que es Wally Rodolfo Wally West y una breve descripción del personaje. Y tenemos pues los efectos de rayo que estos ya los hemos visto en la figura de Flash Rebeard y en la figura de Flash Reverso. Son exactamente los mismos, solamente que vienen en un plástico azul opaco. Es un azul muy opaco. Están bastante chidos. Quieren, supongo yo, hacer parecer que es un efecto más o menos de este color como el de la tarjeta. Tenemos los rayos largos que también son aquí un reuso de los rayos de Flash Rebeard. Y también los rayos cortos igualmente en reusos del Flash Rebeard. Y aquí tenemos a Wally West. Y bueno, el esculpido de cara está bastante bien. Tiene una expresión bastante neutra, pero vemos por ejemplo aquí algunas líneas de expresión alrededor de la boca. Los ojos están bien pintados. Tenemos la máscara también muy bien esculpida, aunque sí se ve que está un poquito el color piel sobre la máscara en algunos contornos. Tenemos las orejas en color plateado también, muy bien moldeadas. Están muy chidas. El cabello también está muy padre. Tenemos un esculpido muy bonito con estos rizos como si estuvieran flotando contra el viento. Aunque el color café no lo sé. Aquí ya depende de varias viñetas. A veces se ve un poco rojo oscuro, un poco más naranja. A veces se ve más o menos de este tono. Ya depende mucho de la historia. Pero la verdad me gustó bastante el esculpido de cabeza. En cuanto al molde, pues tenemos un completo reutilizado de la figura de Flash Rebeard. Tenemos exactamente los mismos patrones y líneas, articulación de mariposa, los mismos brazos con los orificios para colocar los rayos. Exactamente igual, pero los detalles de pintura sí son diferentes. Tenemos aquí un rojo opaco como tono magenta o algo así. Y un café oscuro en los pantalones y en los guantes. En la espalda tenemos pues también los mismos patrones que en la figura de Flash. Con el orificio para colocar el accesorio del rayo. Tenemos los contornos de las botas, guantes y calzoncillos en color plateado. La verdad está bastante bonito. El molde está bien justificado. Y pues lo único que es diferente es el efecto del rayo y pues el decorado de pintura en el pecho. El cual pues aquí no tiene ningún decorado adicional. Pero el rayo sí es un tanto diferente. No sabría decirles si el pecho es nuevo. Ya que yo veo que los patrones por ejemplo del cuello son exactamente iguales. Incluso la textura. Así que yo creo que solamente pues le quitan el rayo y le colocan esta pieza nueva. Para que bueno, resulte un poco más orgánico este cambio de look. Y con Wally West tenemos dos puntos de articulación en la rodilla. Articulación en el pie hacia adelante hacia atrás. Giro de 360. Articulación adicional en la planta del pie. Un split bastante bueno. Con un movimiento de pierna hacia el frente de 90 grados. Movimiento de pierna hacia atrás también es bastante bueno. Tenemos giro de 360 en la cintura. Y un giro de 360 también en el torso. Con un rango de movimiento lateral bastante bueno. Articulación de mariposa. Movimiento de brazo de 90 grados. Giro de 360 en el bíceb. Dos puntos de articulación en el codo. Articulación en la mano con el pivote hacia el brazo. Giro de 360 en la cabeza. Con un rango de movimiento lateral bastante bueno. Movimiento de cabeza hacia abajo un poquito limitado. Y el movimiento de cabeza hacia arriba también es algo limitado. Y Wally West mide aproximadamente unos 18 centímetros de altura. Y así luce Flash Wally West. Junto a este de Flash Dizzy Reveal. Y al Flash Reverso. Y podemos ver claramente que efectivamente ya es el segundo reuso que se le da a este molde. Con algunas diferencias. Como por ejemplo el rayo y obviamente el esculpido de cabeza. En mi opinión tenemos un molde que funciona para esta versión del personaje. Me gustó. Así que pues me parece bastante correcto. Es un molde muy dinámico. Así como por ejemplo el molde de Superman Infected. Que lo han usado para varias versiones o enemigos de Superman. Creo que esta también funciona para versiones o enemigos de The Flash. Molde bastante dinámico. Muy bien articulado. Los colores están padres. También los accesorios que reutilizan. Pues le vienen bastante bien a esta versión del personaje. Así que por el precio correcto. Que va de entre 400 a 500 pesos mexicanos. Pues yo te lo recomiendo bastante. Si es que tienes una colección de velocistas. O eres fan de los cómics de The Flash. Y ya sabes si te gustó el video. Por favor deja un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetría. Chau chau.